Yo creo que debe de ser una dirigencia muy cercana a la gente, muy cercana a los priistas, de mucho trabajo, de mucho acercamiento personal y sobre todo algo muy dinámico, distinto, por decirlo de alguna manera. Y bueno, el toque femenino no puede dejarse por un lado. Bueno, me siento muy satisfecha de haber alcanzado este logro, pero finalmente yo creo que aquí el que resulta ganador es el partido. Yo creo que vivimos una contienda de unidad, de respeto, de una gran participación por parte de los priistas, que se veían animados, con mucho respeto, con una gran cordialidad y sobre todo con mucho ánimo de seguir adelante. Fue una gran participación la que tuvimos. Y sí, este proyecto resultó ganador, pero finalmente yo creo que quien resultó ganador fue el PRI. Es reorganizarnos al interior y eso implica todo lo que tengo que hacer hacia el interior, que es la renovación de los comités municipales, en casi prácticamente todo el estado donde los periodos han concluido, y formar un equipo de trabajo que responda a las necesidades de los priistas y de la sociedad en general, con perfiles que realmente llenen la expectativa que yo en lo personal tengo como líder del partido, pero también que tengamos todos los priistas. Lo otro es, siempre se los he mencionado, él realmente asumió nuestro papel, el rol de oposición como tal, una oposición combativa, pero propositiva, una oposición que genere sinergias de cambios, de evolución, porque siempre he pensado que los equilibrios son muy, muy buenos en todos los lugares y en toda circunstancia. Debe haber siempre un equilibrio y yo creo que como partido lo tenemos que representar, por lo tanto tendré que tener una agenda política y social que tendré que presentarle al gobierno del estado para de una manera trabajar en conjunto en beneficio de los honorenses, que eso es lo que nos debe importar a todos. Al hacer esto, por lo tanto, el objetivo principal es recobrar la confianza de los honorenses donde la perdimos y sobre todo, obviamente, a través de eso recuperar las posiciones que no tenemos ahorita, ¿verdad? Bueno, yo tengo un gran agradecimiento al senador Manuel Fabio Bertones, para mí es un estadista, un sonorense que está ocupando y está jugando un papel importantísimo en el país y no puedo negar que me alegra mucho el apoyo que nos dio y la forma como lo hizo, porque él habló de que a él emocionaba muchísimo la participación de la mujer en esta competencia. Y eso es importante porque no solo a Claudia Pavlovich estaba valorando, sino la participación de muchas mujeres que no por género, sino por capacidad, podemos estar en distintos lugares en donde se tomen las decisiones. Sí, yo creo que la mujer va a tener una gran participación, y no porque sea mujer, sino porque estoy segura que al momento de que ella realice un trabajo y realice un trabajo firme y decidido, pues obviamente va a estar posicionada ante el electorado sonorense. Entonces, estoy segura que vamos a ver mujeres, obviamente no por ser mujeres, Lourdes. O sea, yo siempre he dicho eso, no quiero que me den posiciones por ser mujer, pero tampoco quiero que me las quiten por el hecho de serlo. Quiero un trato justo y equitativo nada más. ¿Qué haré y qué no haré? Trabajar intensamente lo haré, y no haré simplemente tratar de evitar el hecho de no incluir. Yo creo que no significa que incluir aquí las carteras son finitas, ya sé, las menciones son muy pocas, pero una inclusión significa el hecho de que todos los priistas tengan un espacio donde participar y puedan dar sus ideas y sus opiniones. Trabajar intensamente lo haré, y no ayudar. Trabajar intensamente lo haré, Es el rítro. Pues puh! Há.